El primer ministro Ilaki, Mustafa Al-Kadimi, confirmó en un discurso de revisado que resultó ileso luego de un intento de asesinado llevado a cabo el domingo por un avión no tripulado contra su residencia oficial. Según los informes, un tron intentó alcanzar la residencia en la zona verde de Bagdad. El primer ministro no resultó helido, pero varios de sus guardias de seguridad sí fueron alcanzados por el ataque. El ejército Ilaki también confirmó el atentado, pero no proporcionó más detalles. Ningún grupo se ha atribuido aún la responsabilidad del ataque.